Este sábado comenzamos con actividades al aire libre desde el área de cultura. Así que comenzamos el sábado 12 de diciembre a las 18 horas en el Parque del Bicentenario, en el anfiteatro, un lugar muy lindo y muy cómodo para poder también tener el distanciamiento social y poder disfrutar de una jornada de folclore. Así que son todos grupos locales que vamos a poder compartir una tarde amena entre todos los vecinos. Así que los invitamos a todos a que se acerquen a partir de las 18 horas en el Parque del Bicentenario para poder disfrutar una tarde en familia y poder realmente volver a comenzar con estas actividades que durante este año nos ha sido tan imposible poder realizarla desde el municipio. Estamos lanzando desde el área de cultura una convocatoria para artistas locales, para grupos, ya que se está planificando todo el verano con distintas actividades al aire libre. Los invitamos a todos los artistas a que se acerquen con una propuesta para poder tenerlos en cuenta. En el verano vamos a tratar de poder disfrutar de estos eventos, obviamente manteniendo el distanciamiento social, la utilización del barbijo y demás, pero bueno, poder realizar actividades al aire libre para que lo podamos disfrutar todos los vecinos.